Hola a todos y bienvenidos a Pokémas Mala Randomizanutbox, soy Crowplace y en el anterior episodio he capturado muchos pokémons y mira un cohete. Sí, cohete. ¿Qué iba a decir? Sí, en el anterior episodio he capturado muchísimos pokémons y ahora toca entrar en la nave espacial, no, en el centro de investigación guay. Oh, combate. Vale, no me he esperado el combate, pero lo acepto con lujuria. Fácil. ¿Y tú qué? ¿Otro combate más? Oh, un Ninkada. Muy bonito. ¡Muere, Ninkada, muere! Voy a sacar a Stindar por un momento para que le vea un poco. Polvoveneno. Ah, confuso, ¿qué más? Tú estás envenenado. ¡Hostias! Eh... Casi que voy a cambiar el pokémon porque no me... No me... Voy a meter a Neko. Y que use Hiperpolmillo. ¡Wow! Buen daño, Neko. Hace mucho que no te saco. Eh... Casi que voy a meter un poco a Neko porque está metiendo unas leches que es bastante impresionante para ser solamente nivel 30. Así que tú qué. El combustible que el centro espacial tiene almacenado es nuestro objetivo. ¡Nos llevaremos hasta la última gota! Hmm. Un Trappinx. Eh... Tengo látigo cepa, es verdad. ¡Ah! Trappinx pringao. Uy, pues no hace tanto daño. ¡Ah! Arriesgar es para estúpidos. Yo sé cuánto daño puedo resistir a mis pokémons. Así que, ehm... Suficiente de lucha para ti, Neko. Vamos a meter a Kira un poco. ¿Y ahora tú qué? Nuestro líder me ordenó que no dejara pasar absolutamente a nadie. ¡Combatamos! Eh... Casi que voy a cambiar el pokémon. ¡Vamos, Toni! Y usa taladro. Pico taladro. No taladro. No tienes un taladro ahí a mano, ¿no? ¿Un Snizzle? Eh... Casi que voy a mandar a Chom. Y que use ultrapuño o algo. Bien. Me sirve. Un Totodile. Eh... Sí. Totodile. Para el Totodile tengo a... Lake. Y que use presa. Eh... Pues viento cortante. Ok. Fuera. Y ya está, ¿no? Ah, claro. Te derroto y te apartas así sin más, ¿no? Pero ruego, di a nuestro líder que no abandone mi puesto. Que no abandoné mi puesto y que me mantuve firme hasta el final. Eh... ¿Cómo? Porque eso lo voy a decir yo. Si... Si estoy arriba es porque te has apartado. O sea, no tiene sentido. Da igual. Oh, Dios mío. Qué susto. ¿De qué vas, hombre? Te separamos... Te superamos el número. Y aún así quieres desafiarnos. Eh... No... Bien dicho. Así hablan las personas inteligentes. ¡Ah, qué bueno! Me... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! Me largan para que... No, pero... ¿Qué cojones? No sabía en plan de... O sea, te encuentras unos delincuentes y en plan de... ¿Qué? ¿Quieres pelea? No. Ah, pues entonces... Venga, vuelve a bajar las escaleras. Que total... Sí, venga. Te va... Te va a vivir peligrosamente. Pues te vas a enterar. Un marril. Muy bonito. Yo uso terremoto. ¡Ja, ja! ¿Has perdido? Sí, señor. No te creas que puedes escapar. Ahora voy yo. ¿Y qué me vas a sacar tú? Un Dragonair. Pues yo terremoto. Oh, pues... Anulación. O sea, no puedo usar terremoto, ¿no? Así que pedrada. ¡Uy, fuera! Bien. ¿Quién era el nivel 36? ¿A punto de subir al 37? Yo también he perdido. ¡Imposible! ¿Dirías... Eh... ¿Dirías lo que fuera para...? ¡Oh! ¿Darías lo que fuera para descansar un rato, eh? Pues se siente. Bueno, eh... Kira... Eh... Creo que ya sabes. Terremoto. ¡Ja, ja, ja! Esto es como primera generación. Terremoto para todo y cuando... Es un Pokémon volador, hiper rayo. Así es como se ganaba en el Pokémon rojo. Y en el azul. Claro. Tendría que haber descansado yo. Ya lo creo. Bueno, eh... Ya me dejáis paso, ¿no? Voy a meter a otro Pokémon un momento. Y va a ser Lake. Hmm... ¿Estáis bien? Ah, vale. No tengo que venir aquí. Pringaos. No me importa una mierda si estáis bien o no. Vamos aquí. Equipo Magma. ¿Por qué queréis robar el combustible del cohete? Je, je, je. Ya que tanto te interesa, te lo voy a explicar. Vamos a echarlo todo, todito, todo al Monte Cenizo. Ahora que Groudon ya no está, no necesitamos... No necesitamos esa estúpida montaña. Vamos a usar el combustible para que el volcán entre en inducción. Va a ser bestial. ¡Ah! No puede ser. Crow, ¿me ayudarás? Luchemos juntos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eh... Esta es una opción súper guay que hicieron en esta generación. Lo único que no puedo ver cómo están mis Pokémon. Así que voy a meter a Lake. A Chum. Y a Tony. Es una opción muy guay que hicieron en este juego. Que es en plan de... El combate doble, pero con una pareja. Que después ya en los futuros juegos ya es más normal. Pero en este lo metieron así en plan de... Y es una pasada. ¡Ostras! ¿Qué le está al nivel 44? ¿A qué nivel va a estar máximo? Máximo sigue. ¡Ay! Me llevo mejor, me callo. Un Wildmer y un Kingler. Perfecto. Y yo voy con Lake. Creo que voy a usar Surf. Metak no. Creo que no va a ser muy... Voy a usar... Viento cortante. ¡Ostras! ¡Muy buena! Se los va a cargar a él todos. A ver, ¿qué más? Un Delcati. ¡Uf! Buena, buena, buena meta. Metak, no te mueras. Yo te ayudo. ¡No! ¡No! Bueno, el meta no es mío, así que me da igual. Pero pobrecito. Ha muerto un meta. Golpecabeza. Fuera del Kati. Y un Goldag. ¡Holing! Pues viento cortante. Oh, Dios mío. Creo que voy a hacer un cambio después de esto. ¡Ostras! Que tiene rayos... ¡El Agron tiene rayos solar! ¿Qué dices? Lake nivel 41. Sobradísimos. Creo que voy a usar presa a partir de ahora. ¡Oh, Dios mío! Agron también ha muerto. Suerte que está un focuseando a Maximum en vez de a mí. Porque si no, madre mía. Wailmer fuera. Un Relicant. Equipo Magma, por favor. Un poco de dignidad. Y sacada a Pokémon de tipo fuego, no de tipo agua. O sea, agua. Relicant fuera. Y un Skarmory... No, un Linone. No aprenden, ¿eh? ¡Oh, mierda! Le di a viento cortante. ¡Uf! 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 Creo que solo por si acaso voy a cambiar a... a... a Chom. Cornada y... está KO. Muy bien, muy bien. Este combate siempre es uno de los que más me había gustado de esta generación. Mi único objetivo es expandir la tierra. Estoy con nuestro líder. Bien. No conseguimos hacer que el volcán entrara en erupción. Pero me escapó a nuestro control una vez despierto. Quizá nuestro objetivo de expandir la tierra es una insensatez. ¡Uf! No sé. Si nosotros... Si el equipo magma se equivoca, entonces... quizá el deseo del equipo agua de expandir el mar también sea una locura. Muy bien. Renunciaremos al combustible. Parece haber asuntos más importantes que requieren nuestra atención. ¡Oh, qué majo! Uf, ha faltado un pelo. Gracias por tu ayuda, Crow. Quisiera darte algo como muestra de agradecimiento. No dejes de venir a mi casa después. ¡Ah, no! No vivo en Ciudad Férrica, sino que aquí mismo, en la isla. Vale, voy un momento a tu casa. ¿Qué es lo que me dará? ¿Qué es lo que me dará? Vamos a su casita, que está por aquí cerca. Creo que voy a dejar de usar el botón de acelerar, porque me está empezando a rayar un huevo eso de chocarme contra todo. Ahí estamos. En cuanto digo de dejar de usar el botón de acelerar... ¡Bamba! Ah, botón de acelerar. Creo que esta era su casa. Sin mal no recuerdo. Sí. Crow, anda. Pues sí, aquí vivo yo. Ya sé, parece algo frío, pero es que me gusta la decoración minimalista. Te agradezco todo lo que has hecho. Y quiero mostrártelo dándote esto. Es la máquina oculta buceo. ¡Mierda! Buscando la máquina oculta en el anterior episodio por todos lados y va a ser máximo el que me lo da. ¡Aceptala! Te la has ganado. Vale, ya tengo buceo. Me gusta. Ahora la cuestión es encontrar dónde está la... La casa... No, dónde están buceando ellos, porque no me acuerdo ahora mismo dónde era. Sé que era un lugar amplio, pero no me acuerdo bien dónde era exactamente. Así que, bueno, primero de todo, curar a mis Pokémon por segunda vez, porque ya los he curado antes y me acabo de acordar. Vamos a entrar en la mochila y enseñarle a alguien el movimiento de buceo. ¿Buceo? Sí. Y solamente puede aprenderlo el lake. Uy. Creo que te vas a olvidar de presa, ¿eh? No me gusta que el lake tenga que ser el que tenga buceo y surf. Espero que no... Espero que aguante. ¿Hacia dónde tenía que ir? Es que no me acuerdo nunca dónde era el coso este de agua. El coso este de agua. ¡Ah! Mierda. La zona de bucear. Aura. Hola, Crow. Hace poco he estado en Oromar. Allí vi un Pokémon verde y enorme surcando el cielo. Oye, nunca había visto nada parecido. ¿Quién sabe? Podría ser un gran descubrimiento. O sea, la primera persona que descubre ese Pokémon va a ser justo... Oh, un Raichu. Va a ser justo el rival. ¡No! ¡No, no, no! ¡No quería meter a Tony! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Kira, por favor. Madre mía. Madre mía. ¡Centro Pokémon! ¡Centro Pokémon! ¡Pokémon medio muerto! ¡Pokémon medio muerto! Vale, ya está. Ya está, ya está. Ya está curado. Vale, lo que iba diciendo... Esto es como lo que pregunté en otro episodio. Que bueno, estoy grabando todo seguido porque esta semana tengo clase y tal. Por lo que no sé si... Yo supongo que no cuenta bucear y capturar a otro Pokémon en la zona de buceo. Así que... No lo voy a hacer. Sé que había que bucear en algún punto y había una cueva que es donde... Ah, mira, ahora puedo ir rápido por aquí abajo. Que es donde se encontraba básicamente el equipo... Aqua. Que creo que es esta. Sí, creo que va a ser esta la cueva. Sí. No duré una mierda en descubrirla. Así que... Cueva... Caverna Abyssal. Creo que aquí voy a poder capturar otro Pokémon. Así que... Voy a dejar de primer lugar a Stindark. Para que pueda envenenar y hacer la trama de que hace siempre. Y... Nada, tengo que usar fuerza, eh. Y golpe roca. Creo que ningún Pokémon sabe golpe roca. No, nadie sabe golpe roca. Mamma, mierda. Enseñarle golpe roca ahora a alguien. Ay, mi voz. Se me está muriendo. Ay, mejor. Golpe roca casi que se lo voy a enseñar a Kira. A cambio de Buffetón Lodo. Así que sí. Golpe roca por aquí. Fuerza por aquí. Y creo que golpe roca... Sí, para bajarlo aquí abajo. Aquí a la derecha. Y voy a esperar a que aparezca un Pokémon. Un Aerodactyl. Polvo Veneno. Polvo Veneno. Polvo Veneno. Bien. Y voy a cambiar de Pokémon a... A quien, a Kira creo. Y voy a usar golpe roca ya que lo tengo ahora. Así que a partir de aquí voy a usar todo el tiempo Ultra Vals. Porque quiero ese Aerodactyl. Lo quiero. Aerodactyl capturado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué lujazo! En serio. Vale. Aerodactyl... El nombre. Mote. Objeto. Cosa. Azulejo. Recomendado para... Recomendado. No. El nombre que me habéis dado para este Pokémon va a ser Andrexco. Andrexco Aerodactyl. Super guay. Andrex. Andrexco. Sí. Creo que es así como se escribe. Bienvenido Andrexco Aerodactyl a la caja número 1. Y creo que mi Steam Dark se quedó medio muerto así que lo voy a dejar fuera por ahora. Vamos a usar a Tony. No queremos enanos por aquí. ¡Vete a casita con mamá! ¿Qué te den? Ahí bien. Vamos ahora por aquí. No sé lo que dijo, pero tampoco es que me... ¡Oh, un Eevee! ¡Qué bonito! Fuera. Tony nivel 43. No sé por dónde se va en esta cueva, así que voy a estar tanteando un poco el camino. Vale. Por ahí no puedo ir. ¿Por aquí? Por abajo. ¿Qué dices? Oh, Dios mío. O sea que si cojo el camino que no es, vuelvo hacia el... Hacia el principio, ¿no? Bueno, esta es la ocasión que quería... Para la que me compré las... Espero haberme las comprado, porque ahora no me estoy seguro. Dije que iba a comprar... Repelentes. Cosa que no llegué a hacer, así que estoy jodido. ¡Ah, no me jodas! Vale, pues sin repelentes. Voy por aquí a ver si es por aquí. ¡Oh, Milotic! ¡Fuera! ¡Madre mía! Sinceramente, qué ganas. Pero aquí vuelvo a estar aquí. No. Vale. Creo que debe de ser por aquí. Pico taladro. Hago esto por aquí. Y... 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 Un Squirtle. Eh... Vale, no es por aquí. ¡Ah! A ver. Surf por aquí, ¿no? Ahora... Supongo que es surf por aquí. Y por aquí. Y ahora... Lo más probable es que sea... ¡Ay, Dios mío, Flareón! Por favor. Please. Eh... Lo más probable es que sea... Por... ¿Aquí? ¡Oh, sí! Vale. Eh... Un Magikarp. ¡Oh! Qué pena no poder capturarte. Y... O sea que puedo intentar resolver este puzzle. O combatir contra... ¡Ah! Mira qué fácil fue el puzzle. Pringaos. Pero aún así voy a combatir contra ellos. Porque no me veo como para decir... ¡Oh! Voy sobrado de nivel. Así que no me viene bien una luchita así rápida. Vamos a ver. Un Harbok y un Tangela. ¡Wow! Esto es Team Rocket, pero... Pero de los buenos, eh. Harbok no envenenes. Aullido, vale. Me sirve. Mientras no envenenes, me sirve. Esto y estallido. La mierda. Justo... Bonita. Eh... Ahí y... Patada Ignea contra el Girafarik. Bien. Bien, Chom. Nivel 43 también. Eh... Creo que... Creo que voy a poner como primer Pokémon ahora mismo a Kira. Para que traiga también un poco de experiencia porque no tiene demasiada. A ver. A ver, puzzles. Puzzles, puzzles. Creo que esto... Empiezo por aquí. Me muevo hacia aquí. Aquí, aquí. Y no, no es así. Así que vuelvo atrás. Vale. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Eh... Vale. Creo que ya sé. Así. 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 Y así. Oh, madre mía. Bien. Caverna Bissal. Un objeto aquí. Puño Trueno. ¿Qué dices? Pues me viene genial un Puño Trueno porque no tengo ataques eléctricos. Aparte de... De... De Neko. Pero es que perder vida a cambio de hacer un ataque eléctrico no lo veo demasiado bien. Así que Puño Trueno me viene. Bueno, Electrocañón. Pero es que Electrocañón apenas tiene un muy bajo porcentaje de acertar. Así que... Sí, Puño Eléctrico. Qué leches. Puede Kira. Puede Chom. Creo que se lo voy a enseñar a Kira. Uy, es que no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, no sé. ¿A quién se lo enseño? ¿A quién se lo enseño? ¿A Kira o a Chom? A ver. Puño Eléctrico, ¿contra qué sirve? Contra agua, volador y justo volador es el punto débil de Kira. Al igual que lo es del tipo agua. Es que los dos son débiles ante agua, así que... Sí, pero creo que se lo voy a enseñar a Kira porque contra volador no tiene absolutamente nada que hacer. Bueno, pedrada, claro. Y es excavar y terremoto. Excavar para salir de cuevas es muy útil. Creo que se lo voy a enseñar entonces a Chom. Sí, se lo voy a enseñar a Chom. Y voy a quitar... pata deína. Casi que quito pata deína. Ahí estamos. Uf, puño trueno, qué bien. Qué bien. Voy a estorudar. Voy a... Ay, joder. Perdón por el super mega estornudo que acabo de soltar que seguramente lo silenciaré, así que... No lo vais a ver. Y una vez llegados aquí, creo que voy a dejar este episodio por aquí porque llegamos a los 20 minutos y me gustaría empezar el próximo episodio enfrentándonos al equipo Aqua. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, dadle un like, estaría muy, 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 muy guay. Y nos vemos en el próximo episodio de Super Esmeralda Random, lo que azul... Da igual, me da igual qué acabo de decir, así que adiós.